Químicos farmacéuticos de boticas Incafarma de diferentes ciudades del Perú realizaron un plantón exigiendo aumento de sueldo, pues aseguran que lo que ganan actualmente no les alcanza para cubrir la canasta básica familiar. Además indicaron que los contratos que tienen actualmente es de exclusividad, lo cual significa que no pueden trabajar en otros lugares en sus tiempos libres. Y pese a ello la empresa no estaría siendo consciente con sus colaboradores. ¿Por qué estamos solicitando nuestra libre regencia? Porque en cada botica nosotros tenemos una regencia de 7 de la mañana a 12 de la noche. Sin embargo, pudiendo exponernos profesionalmente, porque nosotros solamente en las boticas trabajamos 8 horas con 45 minutos de refrigerio. Entonces al salir nosotros de turno, nuestro título y nuestra regencia está toda la noche. Nosotros no somos responsables de lo que pueda suceder. Sin embargo, por estar nuestro título y nuestra resolución, presentes, nosotros nos exponemos a mucho riesgo. Por eso estamos solicitando nuestra libre regencia. Aparte de que no podemos desenvolvernos en otros centros de trabajo, en laboratorios, en sector público, porque nosotros estamos atados a Incafarma desde las 7 a 12 de la noche. Nosotros al ingresar a la empresa nos hacen firmar un contrato de exclusividad. Según indicaron, la pandemia por la COVID-19 los afectó de gran manera. La mayoría de ellos se contagiaron y pese a ello continuaron laborando. Además, indican que a pesar de que las farmacias y boticas fueron uno de los más beneficiados económicamente, esto no se vio reflejado en el apoyo a sus trabajadores, tanto que no recibieron ni siquiera un bono. Somos profesionales de la salud, necesitamos mantenernos actualizados, capacitarnos. El suelo no nos alcanza, esa es la verdad. Trabajamos muy probablemente en muchos locales más de las 8 horas. ¿Cuánto riesgo también te ha venido realizando? Además del riesgo que hemos tenido, evidentemente, en el tema de... Y no ha habido, para nosotros, por ejemplo, no ha habido como para el Estado algún bono por el trabajo de riesgo. No, además hemos tenido que de repente muchas veces suplir turnos. No, hablamos, como les vuelvo a mencionar, por todos los trabajadores químicos farmacéuticos a nivel nacional que están agremiados con nosotros en Sinafa. Esperamos que evidentemente la empresa nos escuche, porque es justo. No es un abuso del trabajador, sino que teníamos años intentando que la... No nos han aumentado y intentamos que la empresa sea consciente. Aseguraron además que continuarán con sus reclamos hasta ser escuchados y beneficiados.